¿Cómo desarrollamos un proyecto para construir invernaderos especializados en ecosistemas diferentes a los que maneja el jardín botánico? Queremos hacer unos invernaderos donde tenga las condiciones ambientales y físicas de tres ecosistemas, como son el superpáramo, como es un ambiente de selva húmeda y un ambiente de bosque seco tropical. ¿Qué es la innovación que mueve el mundo? Pues la innovación mueve el mundo, y más en estos días. La gente que tiene esas ideas de innovación en todos los campos, en la medicina, en el medio ambiente, en la tecnología, son gente que está liderando el mundo y que puede cambiar sus comunidades. Con profesionales de la abeduría distrital que manejan muy bien los procedimientos, es poder plasmar una idea que se vuelva atractiva, que tenga muy claramente todas sus partes, que se pueda vender, que pueda buscar recursos. Entonces fue bien, una experiencia muy positiva. La innovación es para todos. La innovación no es para superdotados, la innovación no es para genios. Desde nuestro quehacer diario, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestros ratos libres, siempre tenemos ideas de cómo mejorar algo. A esto le falta esto, a esto deberían hacerle esto. Entonces, con esas pequeñas ideas que todo el tiempo están en nuestra mente, simplemente mirar cuál nos gustaría trabajar y mirar todas las metodologías de innovación que hay. Y muy seguramente muchas de estas ideas que tenemos en nuestro quehacer diario pueden ser unas grandes innovaciones.